hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de cupones y más les saluda su amiga maría y bueno aquí les voy a dejar mi compra de esta semana de la farmacia de cbs estas ofertas están vigentes desde febrero 9 a febrero 15 y bueno esta semana tenemos buenísimas ofertas con este que quedan gratis y algunas hasta con ganancia yo les voy a compartir aquí cada oferta cada transacción como la realicé aquí hice cuatro transacciones en esta compra que hice el día de hoy domingo y bueno este les voy a mencionar cada oferta como está en el circular y también les voy a mencionar después cada transacción junta como la realicé ok bueno entonces dejando dicho esto vamos a empezar por aquí con la primera oferta que esto que son en los tiepados esos están en 4.99 cada una y en la compra de 3 recibiremos 5 dólares en extra box y hay varios productos incluidos como lo es el charming lo que es también a ver voy a verlo en el circular es esta oferta que está por aquí compra tres productos y recibiremos 5 dólares en extra box están incluidos los pantene los game flings el game líquido también el charmín las post estas toallitas que son como kleenex o toallitas para no sé para la cara este también están incluidos los bounty y algunas otras este cosas tenemos que checar ahí en la en las etiquetas de la tienda dice que el límite es de una vez por tarjeta así que como yo ya hice mi mi compra de los tie los tiepods entonces ya no podría realizar esa misma compra pero bueno vamos a pasar con la siguiente compra esta comprita nada más este la compré porque este producto más lo compré porque lo ocupó ok por aquí tenemos la oferta de los 3 m esos están en 2 por 10 y en la compra de 15 dólares nos regresan 5 dólares en extra box por aquí los maybelline tenemos en la compra de 2 nos regresan 5 dólares en extra box los knicks estos labiales están en 2 por 11 98 y en la compra de 2 nos regresan 10 dólares en extra box y por aquí tenemos los gilet en la compra de 2 nos regresarán 8 dólares en extra box los viva y el scott esos están a compra de 2 y recibes 2 dólares en extra box la oferta no es la mejor pero yo compré las toallitas porque las ocupaba así que bueno pues este ahí me tocaba invertir o usar lo que tenía de ganancia este bueno vamos aquí con la siguiente oferta el l'oréal el vive gasta 15 y recibes 5 dólares en extra box están a 2 por 8 dólares y por aquí estos productos de just the basic es la marca de la tienda de cbs esos estaban en clearance al 50% yo agarré 5 botellitas amarillas y esta otra que estaba en 2.39 estas me salieron las amarillas en 1.39 y estas en 1.99 creo agarré la azul también porque y agarré todas esas porque no me quería esperar a que bajaran más de precio porque yo sé que no voy a encontrar nada después entonces bueno agarré esas porque tenía un cupón de la máquina roja para esa marca de just the basic entonces utilicé ese cupón y bueno bueno les voy a pasar a mencionar cuál fue mi primera transacción así para que se den una idea de lo que ustedes van a tener que comprar lo que ustedes vayan ocupando y los cupones que ustedes vayan teniendo miren vamos a ver aquí en la en el shopper de cbs aquí nos marca que vamos a estar recibiendo un cupón instantáneo en la maquinita roja de 10 dólares de descuento para l'oréal y para maybelline ok entonces asegúrense de que antes de ir a la a pagar este escaneen su tarjetita en la máquina roja para que les imprima su cupón de 10 de descuento en 30 para que hagan su compra ya sea de los este l'oréal el vive o los también estos que son los cómo se llaman los tintes para el pelo o los maybelline o lo que ustedes quieran que califique para esa para ese cupón verdad pero bueno entonces ya dejando dicho todo esto voy a mostrarles lo que fue mi primera transacción y bueno aquí esta va a ser la primera transacción que yo realicé son los 4 l'oréal el vive a 2 por 8 yo compré 4 me daba un total de 16 compré 4 13 a 2 por 10 me daba un total de 20 dólares y compré estos dos concealers de la marca de maybelline este es de la de la marca nueva que es a ver si se enfoca cream concealer creo que es este costó 7.99 y este o perdón este costó 7.99 y este otro costó 8.79 yo quería tratar uno de los dos a ver cuál me gusta más y bueno agarré esos dos ya en total por todo esto todo eso de ahí arriba me dio un total de 52 dólares con 78 centavos así que ahora les voy a enseñar los cupones que utilice y serán estos de por aquí a ver vamos a empezar con el primero aquí tengo por aquí arriba dos cupones de tres de descuento para los maybelline que vendría siendo este de aquí ahí este una muchacha me dijo que no era para los productos que yo estaba poniendo pero ahí abajo dice concealer product product así que no indica cuál es el concealer que debemos de agarrar y bueno yo les doy un tip así que ustedes si ustedes quieren ver si el producto va a calificar ustedes deben de checar en la parte de atrás del producto y en el cupón estos cinco numeritos deben de coincidir con estos cinco numeritos eso significa que el cupón si va a calificar para ese producto ok ahora vamos a seguir con lo que estábamos dos cupones de tres dólares de cada uno para el maybelline que fue este cupón aquí tengo dos cupones para el 3 m de cuatro dólares de descuento en la compra de dos utilice dos de ellos ya que llevaba 4 3 m también aquí más abajito tengo dos cupones de cuatro de descuento en la compra de dos para los l'oréal el vive que fue este de por aquí es cuatro de descuento en la compra de dos utilice dos de ellos ya que llevaba cuatro productos también aquí tengo el de 10 de descuento en la compra de 30 para productos l'oréal o maybelline y aquí tengo el de cuatro de descuento en la compra de 18 para haircare ese lo utilice especialmente para el 3 m y también tengo aquí un cupón de tres de descuento en maybelline ese fue el cupón instantáneo que nos estuvo imprimiendo la semana pasada del 2 al 8 este de febrero y aquí tengo que utilice 10 dólares en extra box y luego tres del club de belleza aquí abajo se mira el del club de belleza y ya por esos 10 productos me tocó pagar una cantidad de 78 centavos 78 centavos por esos 10 productos a mí se me hace un precio genial y así que estuve recibiendo 15 dólares en extra box 5 dólares por gastar 15 en l'oréal el vive 5 dólares por gastar 15 en los 13 m y 5 dólares por comprar dos maybelline así que entonces yo estuve dando 13 dólares en extra box recibí 15 recibí 2 dólares más de lo que yo extendí así que aquí me quedaría esta compra gratis y como con la ganancia de un dólar y 30 centavos así que bueno esta compra a mí me encantó ya que aquí voy a estar recibiendo 6 dólares del club de belleza ya que ahorita me faltan sólo 10 dólares para completar 3 y yo creo que con simplemente estos dos acompleto 3 dólares del club de belleza y con estos acompleto otros 3 y ya esto se acumularía para otros 3 así que aquí me va a quedar la ganancia de 1.30 centavos más 6 del club de belleza ahí me va a quedar una gran ganancia vamos con la siguiente transacción ahora mismo bueno aquí mi siguiente transacción fue nada más en los eucerin y en los nicks estos labiales este se ven muy bonitos los quiero tratar creo que son este nuevos o no sé yo no los había agarrado pero bueno esta es la oferta de compra 2 y recibe 10 dólares en extra box y están a 2 por 11.98 así que 11.98 y aquí los eucerin gasta 20 recibes 10 en extra box esta cuesta 9 dólares con 79 centavos y estas dos cuestan 6 dólares con 29 centavos cada una así que en los eucerin aquí me pasé de los 20 me daba entre esas tres botellitas 22 dólares con 37 centavos y más los 11.98 de los nicks me daba un total de 34 dólares con 35 centavos por todo eso y ahora mismo les voy a enseñar los cupones que utilicé para esta compra este aquí vamos a ver el primer cupón tengo tres cupones ahí de 3 dólares aquí mero arribita esos tres cupones son manufactureros y son los de eucerin de 3 dólares que es como este utilicé uno para cada producto también utilicé uno de 4 de descuento en la compra de nicks ese es de la máquina roja y uno de 2.25 de loción también utilicé aquí dos de descuento en un nicks producto ese es producto para los labios y también aquí utilicé 15 dólares en extra box de mi compra anterior así que aquí por todo esto me dio un total a pagar por esos cinco productos 2 dólares con 10 centavos aquí lo que me pasó estuvo un poquito raro ya que me marcaba mis cupones como duplicados ya que yo los tenía impresos y también me marcaba que los tenía enviados a la tarjeta así que solamente se aplicaron los que yo tenía enviados a la tarjeta eso no tenía planes de usarlos verdad porque yo sabía que si los daba de papel era más seguro que me utilizaran los de papel así que bueno este la muchacha me regresó los que los de papel que me marcaba como duplicados pero igual ya no los voy a poder utilizar porque ya me van a marcar como como y si ya los usé así que aquí este cinco cosas por sólo 2 10 dólares aquí se me hizo un poquito alto yo tenía para este tenía planeado pagar menos no sé por qué tal vez un cupón no se me marcó o no sé esté bueno pero aquí pagué 2 dólares con 10 centavos pero aquí tuve más ganancia ya que solamente di 15 dólares en extra box y me están regresando aquí 10 dólares por los eucerin y 10 por los nix así que aquí me queda con una ganancia de 5 dólares más 3 del club de belleza aquí me van a regresar 3 del club de belleza ya que son loción y los nix labiales son más de 30 dólares así que espero otros 3 del club de belleza aquí me va quedando mucha ganancia para lo del club de belleza y esa fue mi siguiente transacción pues aquí va mi siguiente transacción y aquí va a estar entre estos productos que sería en los tie pods y en los giles aquí los tie pods como les mencionaba están a comprar 3 y recibe 5 en extra box están a 4 99 cada uno por los tres me daba un total de 14 dólares con 97 centavos los giles están a comprar 2 y recibes 8 en extra box así que yo agarré 3 porque tenía un cupón de 5 de descuento en la compra de 25 para gilet match 3 así que decidí agarrar 3 usted puede agarrar 2 nada más si usted quiere hacer la oferta y no tiene el cupón de 5 en 25 pero bueno aquí les voy a decir este ejemplo como yo la hice en total por los 6 productos me dio total de 41 dólares con 94 centavos aquí también agarré este este cosita que está aquí que costaba 2 99 o 3 99 déjenme checar bien 3 99 me costó 3 99 así que aquí me daría un total como de 45 dólares y bueno aquí les voy a mostrar los cupones que utilicé a ver aquí están los cupones que utilicé allí mero arriba me salen los tres cupones de este de los giles que es como este utilice tres cupones el cupón tiene límite de dos por de dos veces de utilizar dos idénticos así que si usted no le aceptan más de lo que dice el cupón pues le tocaría nomás este usar dos y bueno ahí están los tres de cuatro dólares y utilicé tres cupones como este que salió hoy domingo en el reta y minó dos para los tiepados ahí dice que podemos utilizar este porque no es solamente excluye las que son de tiepados de nueve unidades o menos así que utilice tres de ellos y también utilice el cupón de 5 o en la compra de 25 para los gilet que aquí está y utilice 20 dólares en extra box en esta compra chicas utilice 20 dólares para no pagar mucho aquí está lo que pagué 293 casi por eso hubiera pagado nada más por esta cosita que agarré 293 más 24 centavos de impuestos aquí yo creo que no hubiera pagado nada si no hubiera agarrado esa cosa que que necesito pero yo pues lo necesito así que bueno este pagué dos dólares con 93 centavos y aquí me estuvieron regresando 8 dólares por los gilet y 5 dólares por los tiepados así que en total por los por todos los extra box que recibí fueron 13 dólares en extra box así que pues no estuvo buen no estuvo gratis pero malo malo no quedó esta compra así que bueno voy con la siguiente transa va a ser mi siguiente transacción la siguiente y la última transacción aquí fue donde sí me tocó pagar mucho para una componera pero bueno cuando se ocupan pues hay que pagar aquí se me rompió no sé qué no sé dónde se atoraría bueno este les voy a compartir primero esta compra de acá arriba como la tenía planeada hacer yo si la hiciera sola pero pues dije voy a hacer esta de abajo y también voy a estar pagando por ellos ya que no regresan mucho esa extra box entonces dije de una vez la hago junta pero bueno les voy a explicar primero la de arriba si ustedes encuentran estos productos en liquidación los amarillos están en 50% chequen su tienda si ustedes quieren hacer la misma compra y estos todavía están en 25% están estos salen en un dólar con 39 centavos y estos en 2 con 9 así que bueno yo agarré cinco botellitas de las amarillas de 1 39 en total por las cinco botellas me daba un total de 6 dólares con 95 centavos pero agregué la azul a 2 con 9 y me daba un total de 9 dólares con 4 centavos así que aquí yo aplique aplicaría un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 8 de la máquina roja y también iba a dar aquí 5 extra box para esta compra así que aquí me quedaba un total a pagar de 2 dólares con 4 centavos y si los dividía entre 6 productos me daban me quedaban a un precio de 34 centavos cada uno si yo hubiera hecho esta compra solita así me hubieran quedado a ese precio ya que bueno pues quería no pagar mucho de mi bolsa pero me los quería traer así que esté ya utilizando el cupón y los 5 extra box me quedaban a 34 centavos cada uno no regresan extra box estos productos solamente están en liquidación y yo tenía el cupón de la máquina roja aclarando eso ahora les voy a decir entonces cómo queda mi transacción estos viva y los scott están en compra dos paquetes y recibes 2 dólares en extra box este yo agarre el viva porque necesitaba toallitas y agarre este scott porque siempre se me acaba y bueno están en 7.99 cada uno por los dos me daba un total de 15 dólares con 98 centavos agregando los 9 dólares con 4 centavos de los jabones para el para lavar los trastes creo que son sí y son los de 20 onzas milen este agregando eso me daba un total de 24 dólares con 2 centavos aquí los cupones que yo utilicé se los voy a estar mostrando aquí no utilice muchos cupones simplemente este a ver vamos a ver aquí miren utilice uno de 75 centavos para los viva salió en estos periódicos del día de hoy usé un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 15 que me mandaron el jueves a los mensajes de texto también utilice un cupón de 2 de descuento en la compra de 8 para los just the basic son los los jaboncitos para lavar los trastes de la marca de cbs y también utilice 10 dólares en extra box aquí me tocó pagar 9 dólares con 27 centavos y 76 centavos de impuestos así que aquí por esto pagué 10 dólares con 76 pero me regresaron solamente 2 dólares en extra box que eso es lo triste de esta situación que aquí me van a regresar que aquí me regresaron solamente dos dólares en extra box por comprar dos scott o viva pero bueno como quiera este en esta compra yo solamente empecé con 13 dólares en extra box ay creo que se me apagó mi luz este bueno ok aquí yo empecé solamente con 13 dólares en extra box y tres de ellos eran del club de belleza así que aquí me quedé con 12 dólares en extra box me quedé con 10 dólares de los knicks y con dos dólares por los scott aquí me quedé con dos más de los que yo llevaba ya que yo llevaba 10 pero los del club de belleza los llevaba como para invertir en estas cosas que se ocupan como el papel de baño y eso entonces aquí para si no hago más mal mis cuentas aquí me van a estar regresando casi 9 dólares del club de belleza porque aquí simplemente en los 3 m son 20 dólares en los eucerin son otros 20 dólares ya serían 42 porque eran 22 del eucerin y aquí otros 12 serían 54 y aquí otros 7 ya serían 60 y aquí otros 8 8 79 y como les mencionaba que ya solamente me faltaban 10 dólares para completar 3 así que aquí posiblemente me regresen 9 del club de belleza aquí mi compra entonces está aquí ya terminé de explicarla se me apagó mi luz no sé por qué creo que se fue la luz y bueno este ahorita voy a checar eso cuéntenme cómo les fue a ustedes chicas yo el día de hoy sentí que gasté mucho pero como les digo es fue porque necesitaba las toallitas para la cocina se me acabaron y bueno pues quise aprovechar para traerme un papel scott y bueno entonces aquí este eso fue lo que yo agarra el día de hoy cuéntenme ustedes cuáles son sus ofertas favoritas para esta semana estas son las mías que yo pienso realizar en la otra tarjeta que tengo también este siempre y cuando encuentre los productos obviamente a ver si voy mañana o entre la semana a tratar de hacer mis compras con la otra tarjeta que tengo cuéntenme en los comentarios cuáles han hecho ustedes o cuáles piensan realizar en esta semana chicas bueno yo las dejo que tengan un excelente resto de su dominguito pásenla en familia hagan sus compritas y bueno que dios me las bendiga las veo en un próximo vídeo bye bye y